El 1 de agosto de 1966, todo Estados Unidos se vistió de luto, después que se produjera un tiroteo desde lo alto de la torre de reloj de la Universidad de Texas. Aquel día Charles Whitman, un ex marín de 25 años, asesinó a 15 personas y dejó varios heridos, dos de los cuales fallecerían en los días siguientes a causa de las heridas, sumando un total de 17 víctimas fatales. Mientras todo el país seguía atónito con la matanza y las imágenes se repetían por televisión una y otra vez, el asesinato de tres adolescentes fue registrado en el condado de Falls, también en Texas, solo 5 días más tarde. Aunque este triple crimen estaba lejos de tomarse las portadas de todos los periódicos del país como el caso Whitman, generó gran indignación entre la población local debido a la extrema crueldad y sangre fría del asesino, un joven de apenas 20 años llamado Kenneth Allen Macduff. La madrugada del domingo 7 de agosto de 1966, la policía fue alertada de un terrible hallazgo al norte de la ciudad de Burleson, en el condado de Texas. Un conductor vio un Ford 1955 aparentemente abandonado al costado de un oscuro camino. Notó que el maletero estaba abierto y cuando se acercó a echar un vistazo, encontró dos cadáveres en su interior. Las víctimas serían identificadas como Marcus Dunham, de 15 años, y su primo Robert Hugh Brand, de 17. Exámenes forenses confirmaron que ambos fueron ejecutados a quemarropa, con un arma calibre .38. La policía no tardó en averiguar que la noche anterior, los jóvenes habían sido vistos en las inmediaciones de la ciudad de Everman, junto a la novia de Brand, una adolescente de 16 años, llamada Edna Louise Sullivan. Sin embargo, esta no fue hallada en la escena. El secuestro de la chica instó a toda la comunidad a recorrer carreteras y sitios baldíos para dar con su paradero, y aunque varios tenían la esperanza de encontrarla con vida, los oficiales no eran tan optimistas. Se trataba de un crimen ejecutado con una tremenda frialdad, y era muy probable que él o los perpetradores no desearan dejar vivo a ningún testigo. La noticia fue difundida por radio y televisión, y esa misma tarde un joven de 18 años, llamado Roy Dale Greene, se presentó en la comisaría para confesar el crimen. Greene afirmó que la noche del 6 de agosto, se encontraba al sur de Fort Worth, bebiendo cerveza con un amigo de 20 años llamado Kenneth Macduff. Cerca de las 22 horas, Macduff lo habría instado a salir en busca de una chica, supuestamente para pasar el rato, y ambos se dirigieron a un campo de béisbol de la ciudad de Everman, en donde se toparon con tres adolescentes que estaban conversando en el interior de un Ford 1955. Se trataba de Edna Louis Sullivan, su novio Robert Hugh Brand y el primo de este, Marcus Dunham. Macduff se les acercó y los encañonó con un revólver Colt .38, antes de exigirle sus billeteras. Greene pensó que solo les robaría el dinero, pero Macduff los obligó a bajar del vehículo y meterse dentro del maletero. Condujo con los tres chicos dentro del cofre en dirección sur, mientras Greene lo seguía cerca en el Dodge, propiedad de Macduff. Se detuvieron en un camino abandonado y Macduff obligó a Edna Sullivan a ingresar al baúl del vehículo conducido por Greene. Este aseguró que Macduff le dijo que debían matar a los dos chicos porque podrían acusarlos ante la policía, y mientras estos lloraban y rogaban por sus vidas, aún arrodillados dentro del maletero, fueron asesinados a sangre fría. Brand falleció de dos tiros en el rostro y Dunham recibió tres, aunque por lo visto continuaba respirando cuando Macduff lo cogió por el pelo y le deserrajó un cuarto disparo. En vista de que no consiguió cerrar la puerta de la cajuela, estacionó el Ford al costado del camino, con la esperanza de que no fuera descubierto. Con Macduff al volante, se dirigieron hacia el sur cruzando el condado de Johnson y se detuvieron en un camino de tierra. Sacó a Sullivan del maletero y la violó dos veces en la parte posterior del vehículo. Luego obligó a Green a que también la violara. El chico afirmó que no deseaba hacerlo, pero estaba tan horrorizado con lo que su compañero había hecho, que temía por su vida. Macduff abusaría nuevamente de Sullivan, esta vez utilizando un palo de escoba que llevaba en su coche. Finalmente la bajó del vehículo, la lanzó al piso, se sentó sobre su pecho y comenzó a aplastarle la garganta con el mismo palo de escoba. Le ordenó a Green que le sujetara las piernas y este nuevamente obedeció, hasta que finalmente la chica dejó de moverse. Posteriormente lanzaron el cadáver detrás de unos matorrales y volvieron a Forkworth, no sin antes detenerse para enterrar las billeteras de las víctimas al costado del camino y la ropa ensangrentada. Green confesó entre lágrimas que aunque su amigo se había jactado en varias ocasiones, de haber realizado hurtos, robos, violaciones e incluso asesinatos, jamás lo había tomado en serio y pensaba que solo lo decía por presumir. Reconoció ante los oficiales que aquella noche estaba paralizado por el miedo y fue incapaz de detenerlo. El mismo Green guió a los agentes hasta el cadáver de Edna Sullivan, el cual sería hallado el día lunes 8 de agosto, dando fin a la angustiosa búsqueda. La autopsia dictaminó que el asesino le partió el cuello y le aplastó la tráquea, con el palo de escoba ejerciendo presión contra el piso. Macduff estaba siendo buscado en todo el estado de Texas por su posible implicación en los tres asesinatos y al día siguiente sería arrestado por el alguacil del condado de Falls, Brady Pamplin y el sheriff Thomas McNamara, quienes literalmente destruyeron su vehículo a tiros cuando intentaba darse a la fuga. Kenneth Allen Macduff era un antiguo conocido de la policía local. Había estado involucrado en varios casos de robo y era un matón de un metro noventa y tres centímetros que solía meterse en líos, aunque nada tan grave como un asesinato. Había nacido en la ciudad de Rosebud, Texas, el 21 de marzo de 1946, en el seno de una familia de clase media bastante conflictiva. Era el quinto de los seis hijos del matrimonio formado por John Allen y Eddie Macduff. John había regentado el exitoso negocio del concreto en Texas a mediados de los años 60 y se había transformado en un hombre de negocios, mientras que su esposa, Eddie, se dedicaba a las labores de la casa y la crianza de sus hijos. Sin embargo, la mujer era sobreprotectora y bastante agresiva, y se corría el rumor de que amenazó a un par de personas con un revólver que siempre llevaba dentro de su bolso. Aún así, el integrante más conflictivo de la familia Macduff parecía ser Looney, el hermano mayor de Kenneth, el cual incluso apuñaló a uno de sus profesores cuando asistía a la escuela. Por lo visto, Kenneth admiraba a su hermano y no pasó demasiado antes de que siguiera sus pasos y se convirtiera en el bravucón de la escuela. Aprovechándose de su gran envergadura, solía aterrorizar a sus compañeros, a quienes golpeaba o les quitaba el dinero del almuerzo. También era un racista recalcitrante, que se metía constantemente con los afroamericanos. Tenía un pobre rendimiento escolar, pero aquello no parecía importarle, pues sus padres no lo presionaban para que subiera sus calificaciones. A pesar que generalmente Macduff estaba rodeado de un pequeño grupo de jóvenes rebeldes, en el fondo era un solitario con bruscos cambios de humor. Sus relaciones eran superficiales y vacías, y muchos de sus conocidos preferían evitarle, porque siempre los estaba provocando o poniendo a prueba. Lo cierto es que se sentía orgulloso de ser alguien intimidante. Se jactaba de su mala fama, e incluso sus profesores le temían. Sin embargo, cuando iba en octavo grado, desafió a una pelea a Tommy Seymour, uno de los chicos más populares de la escuela. Y aunque Seymour no era tan alto como Macduff, sí era bastante atlético y le dio una paliza. Aquello le afectó tanto que meses más tarde, decidió abandonar los estudios y comenzó a trabajar con su padre. A principios de 1964, le habría confesado a su hermano mayor que violó y degolló a una chica que dejó abandonada en una zanja, la cual consiguió sobrevivir de milagro. Looney le dijo a Kenneth que simplemente se olvidara del asunto y se fuera a dormir. Si bien existen antecedentes de que el ataque efectivamente existió, jamás se realizó una denuncia, por lo cual Macduff nunca sería investigado. Con solo 18 años se había transformado en un drogadicto alcohólico y violento que robaba casas para sustentar sus vicios. Otra de sus aficiones era contratar el servicio de prostitutas a las cuales golpeaba por placer. Ese mismo año sería arrestado y enviado a la cárcel por 12 cargos de robo. Obtuvo una condena de 4 años por cada uno, pena que sería cumplida de forma simultánea, pero solo pasaron un par de meses antes de que consiguiera la libertad condicional, en diciembre de 1965. Estar tras las rejas reafirmó su creencia de que podía conseguirlo todo por medio de la intimidación. Varios internos se sentían amedrentados por su aspecto y le respetaban. Incluso algunos se convirtieron en compinches que lo ayudaron a conseguir drogas a cambio de protección. Al igual que muchos criminales reincidentes, es probable que Macduff se sintiera invulnerable tras salir en libertad. Había sido acusado de 12 robos y solo pasó un par de meses en prisión. También había intentado asesinar a una chica, crimen por el cual ni siquiera fue investigado. Las conductas antisociales de Macduff escalaron rápidamente, hasta que la noche del 6 de agosto de 1966, junto a su cómplice, Roy Dale Green, cometieron un espantoso triple asesinato que conmovió a todo el estado de Texas. Green estaba sumamente arrepentido de haber participado en el crimen. Se declaró inmediatamente culpable de todos los cargos y decidió colaborar con la fiscalía para llevar a juicio a Macduff, el cual afirmaba que era completamente inocente. De hecho, culpó a Green de los asesinatos, pero su defensa estaba pobremente argumentada. Por otro lado, su extrema frialdad y arrogancia no despertó ninguna simpatía en el jurado. El proceso concluiría en diciembre de 1966. Kenneth Macduff, quien fue apodado por la prensa como el asesino del palo de escoba, sería encontrado culpable de los asesinatos de Edna Louise Sullivan, Robert Hugh Brand y Marcus Dunham, y condenado a morir en la silla eléctrica. Cuando se leyó la sentencia, el acusado no manifestó ninguna emoción. Sencillamente se levantó y salió de la corte en silencio. Roy Dale Green recibió una sentencia de cinco años de prisión debido a que se declaró culpable, testificó a favor de la fiscalía y ayudó a recuperar el cuerpo de Sullivan, aunque él mismo le dijo a un reportero del Star-Telegram que merecía la cadena perpetua. Un año más tarde, se revisaría su sentencia y fue condenado a un total de 25 años de prisión. Green saldría en libertad en 1979, pero poco después sería internado en un hospital psiquiátrico, ya que jamás pudo superar el traumático episodio. Macduff parecía haber corrido mejor suerte. Era un recluso respetado dentro del corredor de la muerte, y consiguió evitar su ejecución tres veces entre 1969 y 1970. Como si fuera poco, en 1972, la Corte Suprema de los Estados Unidos acordó prohibir las ejecuciones en todo el país, medida que obligó a conmutar la pena máxima por la cadena perpetua, al menos hasta 1982, cuando ésta volvió a instaurarse. Fue así como un total de 629 presos se vieron beneficiados, entre ellos Kenneth Macduff. Aquello no solo significaba que se había salvado de morir en la silla eléctrica, sino que eventualmente podría ser elegible para la libertad condicional. Tras pasar seis años en el corredor de la muerte, Macduff pudo acceder a la población general de la prisión, en donde nuevamente comenzó a intimidar a los demás reclusos. Al mismo tiempo retomó sus estudios por correspondencia, con la esperanza de acceder a una libertad anticipada. En enero de 1980 tuvo la oportunidad de presentarse ante la Junta de Libertad Condicional, pero uno de los miembros lo acusó de haber intentado sobornarlo ofreciéndole 10 mil dólares. Un error burocrático permitió que este delito pasara desapercibido, y Macduff pudo seguir apelando a su sentencia en los años siguientes. Para 1987, el Tribunal Federal dictaminó que las prisiones de Texas estaban sobrepobladas y que aquello violaba los derechos civiles de los presos. En un polémico acuerdo, realizado a puertas cerradas, se decidió liberar hasta 150 reclusos al día, todos supuestamente acusados de cargos menores. Fue así como después de pasar 23 años tras las rejas, Kenneth Macduff pudo salir en libertad condicional el 11 de octubre de 1989. Ese mismo día el alguacil del condado de Falls, Larry Pamplin, se enteró de la noticia. Larry era hijo de Brady Pamplin, el mismo alguacil que detuvo a Macduff por el triple asesinato en 1966, y aunque por aquel entonces aún era bastante joven, lo recordaba perfectamente. Su propio padre le había contado que Macduff era el peor criminal que había conocido en su vida, y su liberación lo alertó de inmediato. Se puso en contacto con los aguaciles de Huaco, Parnell y Mike McNamara, que a su vez eran hijos del otro policía que ayudó a arrestar a Macduff en 1966, el sheriff Thomas McNamara. Los tres hombres estaban indignados y decidieron seguirlo de cerca, pues estaban seguros de que volvería a matar. Larry Pamplin extendió su preocupación a sus compañeros policías y les dijo textualmente, no sé si será la próxima semana, el próximo mes o el próximo año, pero uno de estos días comenzarán a aparecer chicas muertas, y cuando eso suceda, el hombre que debemos buscar es Kenneth Macduff. De hecho el día 14 de octubre, solo tres días después de que Macduff saliera de la cárcel, se encontró el cadáver desnudo y estrangulado de una prostituta de 31 años, llamada Sarafia Parker, en las inmediaciones de la ciudad de Temple, en el condado de Bell. La noticia de que Kenneth Macduff, el asesino del palo de escoba, había salido en libertad condicional, se divulgó rápidamente y toda la comunidad entró en pánico. Su historia era bien conocida en todo Texas, a pesar de que por aquel entonces fue opacada por el caso Whitman. Nadie podía entender por qué lo había liberado, y muchos comenzaron a preocuparse. Tommy Seymour, el joven que lo venció en una pelea callejera en octavo grado, le confesaría años más tarde a un periodista que temía por la vida de sus hijas. Otro hombre, que pocos meses antes de que Macduff cometiera el triple asesinato, lo detuvo mientras intentaba estrangular a una joven con un palo de escoba, en el condado de Tarrant, recibió un llamado telefónico, en el cual se escucharon tres disparos. Macduff, de por aquel entonces 43 años, campaba a sus anchas por Rosebud, su pueblo natal, a pesar que también visitaba otras ciudades como Temple, Rockdale, Cameron, Belmy, Tyler y Dallas. Aquello le permitió permanecer alejado del radar de la policía. Todos sus movimientos eran sospechosos. Conducía vehículos último modelo, frecuentaba traficantes de crack y cocaína, y se involucraba con prostitutas sin que se pudiera determinar de dónde conseguía el dinero. En julio de 1990, nueve meses después de haber conseguido la libertad condicional, Macduff sería arrestado y encarcelado por amenazar de muerte e intentar agredir con un cuchillo a un adolescente afroamericano, delito por el cual sería liberado incomprensiblemente el día 18 de diciembre de ese mismo año, a pesar de que el alguacil Pamplin y los hermanos McNamara intentaron impedirlo. A principios de 1991, comenzó a trabajar como cajero en una tienda, y se matriculó en la Texas State Technical College en Waco. Es muy posible que solo lo hiciera para convencer a su oficial de libertad condicional que intentaba redimirse, aunque seguía teniendo una vida licenciosa y ligada a la delincuencia. La policía de Texas recibía cientos de denuncias de desapariciones a diario. Gran parte de estos casos eran resueltos en cuestión de horas y las personas extraviadas encontradas a salvo. Sin embargo, varios agentes notaron que algunas trabajadoras sexuales que solían frecuentar la Interestatal 35 y que fueron denunciadas como desaparecidas, no volvieron a dar señales de vida. La noche del 10 de octubre de 1991, un grupo de oficiales se encontraban en un improvisado puesto de policía en una carretera de Waco, cuando divisaron una camioneta roja que se acercaba lentamente. Uno de los agentes se acercó y pudo ver a un hombre que intentaba estrangular a una mujer que pateaba una de las ventanas desde dentro. Al verse sorprendido, el sospechoso aceleró el coche e intentó atropellar a los policías, para posteriormente huir a toda velocidad por una calle en sentido contrario. Los oficiales fueron incapaces de detenerlo y ni siquiera consiguieron su número de matrícula. Pocos días después, se realizaría la denuncia de la desaparición de Brenda Thompson, una prostituta de la ciudad. Sus restos serían descubiertos en la ruta 84, 7 años más tarde. La policía estaba al tanto que Macduff era dueño de una camioneta roja, y decidieron interrogarle, pero este negó las acusaciones, y resultó imposible llevar a cabo una investigación, sin contar con alguna evidencia. Hasta cierto punto los oficiales sabían que era cosa de tiempo, antes de que Macduff volviera a la cárcel. Seguía metiéndose en problemas, frecuentaba prostitutas, le robaba droga a los traficantes de crack, e incluso estuvo a punto de dejar ciego de un puñetazo a uno de sus compañeros de clase del Texas State Technical College. El gran problema era a cuántas personas más tendría que dañar para que la justicia lo pusiera definitivamente tras las rejas. El alguacil Pamplin y los hermanos Magnamara estaban desesperados por arrestarlo, pero no tenían nada que pudiera vincularlo a alguno de los casos, y aquello resultaba frustrante. El 15 de octubre de 1991, cinco días después del incidente de la carretera de Huaco, se denunció la desaparición de Regina Moore, de 17 años. Su cadáver sería hallado el 29 de septiembre de 1998, atado con un par de medias. La noche del domingo 29 de diciembre de 1991, al sur de Austin, un par de testigos escucharon los gritos de una mujer, cerca de un lavado de autos, ubicado al costado de un supermercado. Cuando se acercaron al lugar, vieron un Ford Thunderbird color beige, huyendo a toda velocidad. También encontraron un vehículo en el lavadero, el cual aún estaba cubierto de espuma. Los presentes llamaron a la policía, y se pudo probar que el coche abandonado, pertenecía a una joven llamada Colin Reed, de 28 años, y de inmediato se supuso que había sido secuestrada. El 1 de marzo de 1992, otra joven desapareció, esta vez al sur de Huaco. Melissa Nortup, de 22 años, trabajaba en el turno vespertino, de una tienda llamada Quick Pack. Madre de dos hijos, y embarazada de un tercero, le había comentado a su jefe y a su familia, que le asustaba trabajar sola por las noches, y que planeaba cambiarse de empleo. Solía hablar por teléfono con su esposo, durante las extensas jornadas, pero cuando este la llamó, cerca de las 4 de la madrugada, no obtuvo respuesta. El hombre se dirigió rápidamente hasta la tienda, pero no había rastros de su esposa, y de inmediato llamó a la policía. Y aunque en un principio, no se pudo encontrar ninguna pista, con respecto al secuestro de Nortup, pocos días más tarde, un Thunderville color beige, fue encontrado a pocos metros del lugar. El vehículo mostraba un problema mecánico, y aparentemente, alguien lo había abandonado. Las autoridades no tardaron demasiado, en descubrir que aquel coche, pertenecía a Kenneth Macduff, y tomando en cuenta sus antecedentes penales, se le consideró inmediatamente, el principal sospechoso, del secuestro de Melissa Nortup, y también el de Colin Reed. De hecho, Macduff había trabajado en esa misma tienda, meses antes, y sabía que por las noches, era atendida por una joven, sin ningún tipo de resguardo. Aún así, estas seguían siendo pruebas circunstanciales, y no lo incriminaban. La noticia llegó rápidamente, a los oídos del alguacil Pamplin, y los hermanos McNamara, quienes comenzaron a presionar, para que se generaran cargos federales, en contra de Macduff, hasta que lo consiguieron. Se pudo probar, que era un ocasional traficante de LSD, y que tenía un revólver, por lo que el 6 de marzo de 1992, se emitió una orden en su contra, por posesión ilegal de arma de fuego, y venta de drogas, lo que lo convertía, en un prófugo de la justicia. Semanas más tarde, el 25 de mayo, y mientras aún se hacían los esfuerzos, por dar con el paradero de Melissa Nortup, el cadáver de una joven, sería encontrado, detrás del campus, Texas State Technical College, donde Macduff estudió, en 1991. Se trataba de Valencia Key Joshua, una estudiante afroamericana, de 22 años, que había desaparecido, meses antes. El alguacil Pamplin, y los hermanos McNamara, sospecharon inmediatamente, que Macduff podía estar involucrado. La policía comenzó, la búsqueda de Macduff, por todo el estado, y se dieron varias conferencias, de prensa, para alertar a la comunidad. Pero el asesino, parecía haberse desvanecido. Visitaron la casa de sus padres, que al ser interrogados, afirmaban ignorar su paradero. El padre de Kenneth, John Allen Macduff, se limitó a decirle a los oficiales, que si lo encontraban, era preferible, que lo asesinaran cuanto antes. Finalmente, el 26 de abril, después de casi dos meses, de su desaparición, un pescador, que paseaba por un lago, encontró el cuerpo, descompuesto de Melissa Nartup, flotando en un sector rural, de Dallas, confirmando las sospechas, de que había sido asesinada. Tenía una soga al cuello, y las manos atadas a la espalda. Mientras averiguaba más detalles, de la vida de Kenneth Macduff, los investigadores descubrieron, que había tenido una hija. La chica, llamada Teresa, era el fruto de la violación, y el intento de asesinato, que había cometido, cuando tenía solo 17 años, en 1964. Por lo visto, la joven lo visitó, cuando estaba cumpliendo, su primera condena, por el triple asesinato, y quedó fascinada, con su padre. Este no solo entabló, una relación de amistad, con ella, sino que la convenció, de contrabandear drogas, en la cárcel, e intentó convertirse, en su proxeneta, hasta que finalmente, dejó de visitarle. Los interrogatorios, a los conocidos de Macduff, retrataban bastante bien, qué tipo de sujeto era. Disfrutaba intimidando, a las personas, de apariencia débil, golpeando a las mujeres, y robando, a los traficantes callejeros. Constantemente se jactaba, de haber cometido robos, asesinatos, y haber enterrado, sus cadáveres, en zonas aisladas. Uno de sus compañeros, de bebida ocasionales, un sujeto, llamado Alba Hank Worley, de 34 años, despertó, el interés, de los agentes. Worley, tenía antecedentes penales, por robo, con agresión, y vivía, en un motel, muy cercano, a la interestatal 35, desde donde, habían desaparecido, varias de las víctimas. Después de presionarlo, durante semanas, finalmente reconoció, haber participado, junto a Macduff, en la violación, y el asesinato, de Colin Reed, el 29 de diciembre, de 1991. Según Worley, ambos estuvieron, bebiendo y consumiendo, drogas aquella noche, hasta que Macduff, le dijo, que quería salir, en busca de una chica. Condujeron, un par de minutos, y vieron a Colin Reed, en el lavado de autos. Macduff, bajó del vehículo, la cogió por el cuello, y la secuestró. Mientras Worley conducía, Macduff desnudó a la chica, le apagó un cigarrillo, en la vagina, y procedió a violarla. Se dirigieron, por la interestatal 35, hasta el norte de Belton, muy cerca, de la casa, de los padres de Macduff, en donde se detuvieron, y Worley, también abusó, sexualmente, de ella. Macduff, volvería a violarla, y torturarla, con cigarrillos, antes de matarla, a golpes, y enterrarla, en un sector abandonado. La confesión de Worley, se difundió, por varios medios, de comunicación, y el primero de mayo, de 1992, Kenneth Macduff, fue presentado, en el programa televisivo, America's Most Wanted, como uno de los criminales, más buscados, de los Estados Unidos, Tres días más tarde, un sujeto, que trabajaba, en una empresa, de recolección, de basura, en Kansas City, Missouri, se comunicó, con las autoridades, de Texas, para informar, que uno de sus compañeros, de trabajo, parecía ser el fugitivo. El sospechoso, se hacía llamar, Richard Fowler, y sería arrestado, ese mismo día, por seis oficiales, entre los que se encontraban, los alguaciles, Larry Pamplin, y Parnell, y Mike McNamara, por medio, de sus huellas, dactilares, se pudo probar, que en realidad, se trataba, de Kenneth Macduff, y fue inmediatamente, acusado, del asesinato, de Melissa Nartup, el caso, ganó rápidamente, repercusión, a nivel nacional, el hecho, de que un sujeto, tan peligroso, estuviese en libertad, bajo fianza, tras haber cometido, tres asesinatos, en 1966, resultaba indignante, el estado de Texas, se vio obligado, a endurecer, sus leyes, de libertad condicional, y el control, de criminales, con historial violento, las cuales, son conocidas, informalmente, a día de hoy, como las leyes, Macduff, el juicio, daría inicio, en febrero, de 1993, en la ciudad, de Houston, llamando la atención, de varios medios, de comunicación, al igual, que en 1966, Macduff, se desentendió, de todas las acusaciones, afirmando, que era inocente, y que todo, se trataba, de un simple montaje, para incriminarlo, cada vez, que los periodistas, se le acercaban, para entrevistarlo, simplemente decía, que no era un asesino, y que sus abogados, eran unos incompetentes, pero durante el juicio, no solo se presentaron, pruebas suficientes, como para inculparlo, por el secuestro, y asesinato, de Melissa Nurtup, sino que además, la fiscalía, presentó como testigo, a su cómplice, Alba Hank Worley, quien lo inculpó, del asesinato, de Colin Reed, crimen por el cual, aún no era juzgado, Kenneth Macduff, sería encontrado, culpable de asesinato, en primer grado, en el caso, de Melissa Nurtup, y condenado, a la pena de muerte, por inyección letal, el 18 de febrero, de 1993, un año más tarde, en 1994, recibiría, la misma condena, por el asesinato, de Colin Reed, El 17 de noviembre, de 1998, finalmente, Macduff, sería ejecutado, en la prisión, de Hansville, desde donde, nadie reclamó, sus restos, los cuales, fueron enterrados, en el cementerio, Capitán Joe Beard, en Texas, varios, de los agentes, involucrados, en el caso, creen, que Macduff, podría haber sido, el responsable, de unos 14 asesinatos, sin embargo, jamás reconoció, ninguno de ellos, y se llevó, el secreto, a la tumba, muchos, de los rasgos, de Kenneth Macduff, lo delatan, como un psicópata, se podría decir, que era el prototipo, de matón frío, cruel, y carente, de emociones, a pesar, de que no era, demasiado brillante, y tenía, un CI de 92, sabía, perfectamente, como intimidar, a sus cercanos, pues le respetaban, y le temían, no le costó, demasiado involucrar, a un par de incautos, en sus crímenes, lo que también, habla de una cierta, capacidad, de manipulación, aunque siempre, buscaba, a personas débiles, e inseguras, como Green, y Worley, era un sádico, sexual, que disfrutaba, del sufrimiento, de sus víctimas, y las veía, como simples objetos, sin embargo, lo más grave, de este caso, es como, Macduff, consiguió, escurrirse, por las grietas, del sistema judicial, y penitenciario, de Texas, pudo salir, en libertad condicional, después de cometer, un triple asesinato, e intentar, sobornar, a uno de los integrantes, de la junta, incluso, cuando fue, encarcelado, por amenazar, de muerte, a un chico, afroamericano, tardó, solo un par de meses, en salir nuevamente, de la cárcel, es justo decir, que si las autoridades, hubiesen hecho bien, su trabajo, muchas vidas, se podrían haber salvado, si este video, te gustó, dale like, suscríbete, y compártelo, en tus redes sociales, esto me ayudaría, para seguir subiendo, este tipo de contenido, recuerda, hacer clic, en la campanita, para recibir, un mensaje, cada vez, que suba, un nuevo video, te invito, a visitar, mi otro canal, la crónica inquietante, un espacio, orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes, de la historia, y otras curiosidades, el link, se encuentra, en la descripción, también, podrás encontrar, el enlace, para comprar, mi libro, monstruos humanos, en donde ahondo, en el tema, de los asesinos, en serie, mi nombre, es álvaro, y este es el canal, del crimen, y este es el canal, de los asesinos, Gracias por ver el video.